Amigos, ya hicimos la limpieza, como les mostré, se conectó una parte de succión, se conectó en la válvula más corta que hicimos, como pueden ver aquí, la más corta y la más larga, se conectó directamente al panel, que es esta manguera que va aquí, lo conectamos en esta parte, en el tubo de succión, y le colocamos la otra manguera al manómetro para que succionara el dialéctrico, ya se lo succionó todo y ahí va con éxito. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, le habla Raúl Cordero de CDC de Refrigeración, en el día de hoy le vamos a explicar un pequeño tutorial de cómo construir una trampa de vacío casera, la cual nos va a ayudar a proteger nuestra bomba de vacío y hacer una buena limpieza en cualquier sistema de refrigeración. Antes de empezar, por favor, les recuerdo de darle like, suscribirse, compartir y darle a la campanita, así serás el primero en ver todos nuestros videos. CDC de Refrigeración, control, seguridad electrónica y refrigeración. Hola amigos de CDC de Refrigeración, en el día de hoy vamos a construir una trampa de bomba de vacío. Para la construcción lo que necesitamos es un, puede ser un frasco, en este caso usamos un frasco de salsa o pasta de tomate, ya que es de vidrio y tiene sus tapas. Perforamos las tapas en ambos, en ambos sentidos, pero que no dañe la empacadura que tiene, porque hay que tapar para que no tenga escape de aire. Y le abrimos dos huecos, puedes usar un destornillador, como usamos nosotros, como es una latica muy suave, lo abrimos y usamos dos gusanillos o nítulos, para poderlo colocar de esta manera. Y usamos, puede usar pega apóxica, porque a nosotros al colocarlo, necesitamos pegarlo para que no tenga salida o entrada de aire, solamente que le queden bien selladitos, con una pega apóxica les sirve, pero en este caso vamos a usar polímero, esto sería acrílico, en líquido y en polvo. Este es porque es lo que tenemos a la mano y él pega muy bien, vamos a echarle por aquí acrílico, sellarlo, armamos nuestra trampa, quedaría de esta forma, colocamos una manguera del manómetro aquí, y la, perdón, una manguera de la bomba de vacío, aquí, y el otro extremo donde es lo que vamos a conectar, porque al succionar la bomba de vacío, toda la suciedad o líquido que vamos a colocar va a caer en el fondo del frasco, no queremos que el líquido llegue a la bomba para no dañarla, y nos va a mostrar toda la suciedad y aquí la bomba sigue succionando, ya cuando veamos que esté todo sucio, podemos parar la succión, entonces para hacer una forma de limpieza de las tuberías. Para esto amigos vamos a usar el polímero, bueno amigos ya sellamos las válvulas en la tapa con el acrílico, como ustedes pueden ver aquí, quedaron bien, bien selladas, pueden usar como les digo pegue epóxica, lo que pasa es que la pegue epóxica tarda 24 horas en secar, mientras que esta lo que tarda son 10 minutos para endurecer, un ejemplo de ella, lo que nos quedó material, solo pasaron 10 minutos y mira como quedó bien sellado, a probar como nos quedó la trampa de vacío, ya le vamos a aplicar su funcionamiento, vamos a limpiar ahorita un serpertín, de un equipo mini split, de una condensadora y vamos a ver como funciona todo esto, cabe destacar que si no tiene bomba de vacío, pueden usar un compresor que le pueda servir para mí para hacer vacío, vacío o genere presión para que pueda hacer la limpieza, en este caso vamos a usar el compresorcito, porque este tutorial es para los que están iniciando, y no poseen bomba de vacío, un serpertín que le estamos haciendo una limpieza interna, y aquí le conectamos esta bombita que agarramos, que la fabricamos con un compresor de un aire pequeño de 9000, y lo estamos conectando a la parte de succión, que habíamos hablado que esta bombita también sirve, podemos usar esta bombita para hacer limpieza de serpertín, entonces que es lo que vamos a hacer, este lado del serpertín lo estamos conectando, que es la de parte de alta, y aquí vamos a inyectar líquido, por aquí debería succionar el líquido, y limpiar todo el serpertín y va a salir por aquí, no va a caer aquí en el frasco, no va a caer aquí líquido, vamos a hacer la prueba ahora, y le estaremos mostrando, vamos a buscar el limpiador, amigos vamos a hacer la limpieza del serpertín, como lo habíamos hablado, estamos usando un dieléctrico, que este es un limpiador interno, lo que hicimos fue colocar la manguera directamente, al gusaniño que le soldamos previamente a la condensadora, entonces lo que vamos a hacer es meter la manguera, todavía nos queda líquido ya en el fondo, y vamos a prender lo que es el compresorcito, en la parte de succión, va a succionar a través de este frasco, que es la trampa de bomba de vacío que se le dice, que es lo que va a hacer el col, va a succionar, y a su vez viene por esta manguera, que es la que succiona el panel, que va a caer en el frasco, el líquido, la idea es que el líquido no llegue al compresor, es que se mantenga aquí en el frasco, vamos a hacer la prueba, vamos a encender el compresor, por favor enciéndelo, para que lo encienda, está viajando el líquido por todo el serpartín, mira como está cayendo todo lo suciedad, y protegemos al compresor, de que no le caiga suciedad internamente, como se hace perlita va demasiado sucio, mira como sigue cayendo, vamos a hacer esta limpieza, vamos a fomentarlo, para que viaja, mira como sigue cayendo amigo, como podemos construir una trampa de vacío, y hacer limpieza en un serpartín, que usamos, usamos un compresor, se puede usar tanto con bomba de vacío, en este caso usamos un compresor, porque este tutorial es para los que están iniciando, en el mundo de la refrigeración, conectamos lo que es una parte de succión del compresor, lo conectamos aquí en la trampa de vacío, que fabricamos, en el lado más corto que hicimos, que colocamos, el gusanillo, y el lado más largo, más largo de donde está conectado, la succión directamente al condensador, que podemos ver aquí, y por este otro extremo del condensador, es que está succionando el líquido, vamos a hacer que otra vez vuelva a succionar, para la limpieza, pueden observar aquí, se ha hecho por casi ya todo el día eléctrico, mira que se consuma todo el día eléctrico, mira como se absorbe el día eléctrico, lo vamos a absorber bien, ya hicimos la limpieza, como les mostré, se conecta una parte de succión, se conectó en la válvula más corta que hicimos, como pueden ver aquí, la más corta y la más larga, se conectó directamente al panel, que es esta manguera que va aquí, lo conectamos en esta parte, en el tubo de succión, y le colocamos la otra manguera, el manómetro, para que succionara el dialéctrico, ya se lo succionó todo, y ahí va con éxito, haciendo limpieza interna, mira como todavía sigue cayendo el dialéctrico, vamos a seguir hasta que, deje de volcarle el líquido, vamos a culminar hacer la limpieza de panel, con la trampa de vacío, que funcionó a la perfección, todo un éxito, a través de un compresor, lo hicimos, ya le habíamos soldado las válvulas, le hicimos una limpieza, conectamos esta manguera de manómetro, lo conectamos en el tubo más corto, y el tubo más largo, o la válvula más larga, conectamos directo a lo que íbamos a limpiar, que era el panel, la idea es que cuando absorbiera el líquido, a través de otra válvula que le soldamos, el dialéctrico, pasara por toda la tubería, y hiciera una limpieza, y lo succionara por esta manguera, que a la cual caía en esta tubería, y todo el líquido caía en el fondo del frasco, y eso fue lo que hizo, mire la limpieza que hizo al ala, a la perfección, limpiamos este pano que quedó excelente, bueno amigos, esto es todo, ya les mostré como se fabrica, en este video, la bomba de vacío, o la trampa de vacío,